Fíjate que yo no tenía la oportunidad de conocerlo él y ahorita gracias a Dios se me dio la oportunidad de conocerlo. Creo que es un tipo muy especial, muy buena persona, es un tipo al manager ex de Diablos, Eddie Díaz, creo que es un buen elemento, es tremenda persona. Ahorita esta semana que llegué yo tuve la oportunidad de convivir con él y creo que es una tremenda persona. Creo que nos va a ayudar mucho esta temporada él para que lleve a cabo el equipo hasta la final. Yo cuando empecé a jugar veía a Esteban Loaiza. Esteban Loaiza lo veía pichar con White Sox. De hecho yo agarré un picheo de él que fue una recta cortada, lo vi en una revista y cuando yo lo veía pichar a él veía que tiraba la recta cortada al estilo Mariano Rivera y de ahí yo me inspiré con él y me enfoqué y le copié el picheo y gracias a Dios es el picheo que tiro ahorita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!